A los tases lo mejor posible cada uno con sus características al terreno del juego y la verdad es que han hecho un esfuerzo los dos equipos enormes quizás, no sé, uno no hace un fútbol brillante porque era imposible es imposible hacer un fútbol brillante pero lo que es en actitud y lo que es en un momento dado intentar con las dificultades que se pierde ganar el partido creo que los dos equipos no han intentado lo diferente es que en estas condiciones es muy 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 difícil es decir que no se, o en este caso que se pueda hacer dos o tres pases consecutivos porque prácticamente es una odisea el intentar otra cosa que no sea darle para adelante e intentar ganar la segunda jugada Tú ya venías al principio que estábamos mal y que los dos hiposteles, que se equivocaran, que no se ha equivocado nadie Efectivamente este partido es el que cometa el error pierde y hoy creo que los dos equipos han estado muy concentrados han estado viviendo el partido desde el inicio incluso antes, por aquello de las circunstancias del terreno huevo y bueno, son partidos en los cuales es muy complicado a los jugadores de calidad, a los jugadores de arriba tengan más posibilidades y lo que no cabe duda es que la defensa, en este caso el orden defensivo, se ha impuesto a lo anteriormente hecho y quitar a Platero ya es sintomático de que no era el partido para él Ni a Gonzalo, ni a Gonzalo O sea, jugadores que tú sales con un determinado idea porque también tampoco es cuestión de que cada vez que hagan un campo que no esté en las condiciones ideales es quitar a jugadores que te están haciendo una muy buena temporada pero eso les enseñé inequívoca que hay jugadores que en determinados campos por mucho sobrefuerzo que hagan es una antinatura y bueno, yo creo que han trabajado como te he dicho anteriormente, muy bien pero he trabajado haciendo labores que en un momento determinado a ellos les cuesta una inmensidad porque el mero de eso de tener que pegarle para adelante o tener que saltar continuamente y un fútbol de contacto tú sabes que a ninguno, a muchos jugadores de los que tenemos ahí no le va, ¿no? Sin embargo, en líneas generales yo estoy súper contento porque hoy ha hecho un trabajo diferente a lo que estamos habituados pero era el mejor que se podía dar para intentar de puntuar ante un equipo que a mí siempre me ha causado mucho respeto porque aquí es muy complicado Antonio, un punto más en esa cuenta atrás que ya mantienen ustedes que supongo que estarán ya pensando mirando más cuántos partidos quedan cuántos puntos le quedan para amarrar matemáticamente la clasificación para el pliego aunque no obstante con el nuevo sistema de clasificación es muy importante ser primero El fútbol primero hay que marcarse en meta y dependiendo de donde uno esté situado en cada momento y dependiendo de lo que quede todavía por jugar tiene uno que sea ambicioso y nosotros ahora mismo el primer objetivo yo creo que está cubierto con crece que era el de mantener la categoría como creo que es el 100% de los equipos después era otro reto que teníamos nosotros personalmente era intentar meter o meternos en el play-off yo creo que eso lo llevamos muy bien encaminado pero una vez que se amarre el tema matemáticamente está entre los cuatro primeros ya hay que ir a por lo máximo entonces nosotros lo que es evidente es que hoy hemos conseguido otro punto más y nosotros ahora mismo en principio tenemos un objetivo solitucionalmente dejar al quinto clasificado a suficiente distancia como para en un momento dado después dar el otro salto que sería el definitivo pero en líneas generales quedar primero no cabe duda que el que lo consiga va a tener una ventaja enorme con respecto o viendo el espejo del año pasado pero en otro organismo lo que tenemos que obsesionarnos fue el exclusivamente y ganar el domingo que viene a los barrios y eso hombre nosotros sabemos que está claro que el alcalado está entre los cuatro primeros no nos cabe la primer duda porque por la seriedad que ha demostrado usted aquí en este partido ¿a ello contribuye el que se cuente en el pago de las nóminas? ¿cómo lo consigue en el alcalado? la verdad ya estamos al día en el pago de las nóminas yo creo que se consigue con una ¿cómo diré yo? una sinceridad enorme esto hay y esto lo gastamos nosotros tenemos un presupuesto cerrado desde principios de temporada y ese presupuesto es arreglatable quizás sea más modesto de lo que ustedes os imagináis pero lo que sí es cierto es que le estamos sacando mucha rentabilidad porque además se ha incorporado a la plantilla una serie de chabalines de alcalá que el precio adquisitivo es mucho más barato de los que anteriormente hemos estado teniendo y eso nos ha compensado para intentar en este caso en ese popurrí tener una serie de jugadores que en condiciones normales no lo pudiésemos tener ¿no? algún tipo de ayuda de la administración local el ayuntamiento no ayuda o sea que no el alcalá está aquí porque el ayuntamiento ayuda pues estas palabras dicen mucho muchas gracias que de tal manera que se hay que corresponda y creo que del mismo signo se puede ayudar perfectamente al deporte lo mismo que se ha ayudado a otras cosas a ver si se ayuda a dormir al deporte y a fútbol en particular que no los políticos algunas veces somos un poquito obtusos a ver quién reúne en Sanlúcar o en Sociedad de Persona X en qué mitin y en qué historia en ningún lado no lo aprovechan pues peor para que no lo consiga muchas gracias